de la ciudad de Medellín. Muy preocupados están los ediles de los corregimientos de Medellín por el nuevo POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Aseguran que las zonas rurales de la ciudad las ha considerado la alcaldía como los lugares de expansión urbanística, por lo que piden que exista un mayor control. Este es el primer encuentro entre la alcaldía de Medellín y los ediles de los cinco corregimientos de la ciudad y tiene como fin prestado a darle atención a la zona rural. Uno de los temas que más los inquieta es la definición del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. Decíamos que tener construcciones sean controladas, que no simplemente esté ocurriendo pues como ha pasado mucha parte, como ha pasado San Cristóbal. San Cristóbal realmente todo lo de vivienda de interés prioritario, las viviendas bien sobre San Cristóbal, San Antonio de Prado, los limonares. Lo que nos preocupa a nosotros es que realmente los corregimientos como tal tengan claro cuál es el límite rural y cuál es el límite urbano. Sin embargo, la alcaldía asegura que lo que se busca precisamente es corregir la forma como se ha densificado la ciudad hacia las periferias sin ninguna planeación. Medellín ha desarrollado una rica tarea de planificación en los ámbitos rurales en general, tenemos los planes estratégicos corregimentales, los planes rurales y eso han sido pues trabajos que son insumo fundamental del POT. En eso estamos definiendo conjuntamente con la autoridad ambiental las densidades que son muy restrictivas y que digamos buscan fundamentalmente preservar la base ecológica, el sistema ecológico principal de la ciudad. Otros temas como el presupuesto participativo y los compromisos de campaña serán analizados también en estos encuentros que buscan acercar la ruralidad a la ciudad.